Noticentro 1 CMI Tragedia minera en Tópaga, Boyacá, 11 mineros muertos Ratas e insectos en alimentación para niños, denuncia contra Loría En las cárceles invierten ayuda para enfrentar pandemia en compra de municiones Póliza falsa en escándalo de Mintic se aprobó en 18 minutos Ministra Abudinense defiende en el Congreso y dice que fiducia de BBVA debe responder ETV lista para conectar regiones Asesinan a otro desmovilizado de las FARC Ya van 284 Ex negociadores de la paz critican a Álvaro Uribe Estudian toque de queda sectorial en Bogotá para enfrentar inseguridad Bajan contagios y muertes MinTransporte da garantías a camioneros para transportar carga Biden dice que debe acelerarse salida de Afganistán No aceptan plan de G7 Ministro de Trabajo anuncia estrategias para aumentar empleo En Pregunta Yamil Con Claudia Palacios y Margarita Ortega Buenas noches, hay una nueva tragedia minera en Colombia 11 trabajadores perdieron la vida dentro de una mina de carbón en Tópaga, municipio de Boyacá Según las autoridades hubo una explosión dentro del socavón y eso es lo que habría provocado estos hechos Dos trabajadores resultaron heridos y uno más está desaparecido En una mina de carbón ubicada en la vereda San Juan del municipio de Tópaga en Boyacá Se presentó una fuerte explosión sobre las 8 y 30 de la mañana dejando 14 trabajadores atrapados De inmediato fue desplegado un puesto de mando unificado Se presentó una explosión al interior de la mina por acumulación de gas metano Según la información preliminar que tenemos por parte de la Agencia Nacional de Minería En el sitio se encontraban alrededor de 14 personas De las cuales dos salieron totalmente ilesas Estaban trabajando en dos bocaminas En una estaban 8 personas En la otra estaban 6 Las labores de rescate han sido complejas ya que la explosión ocasionó derrumbes Falta por ubicar uno de ellos Las condiciones en el punto donde se encuentran en este momento Estamos a más o menos a 500 metros bajo la superficie Por la explosión ocurrieron algunos derrumbes según lo que me informan Y pues ha sido digamos un poquito dispendioso el proceso para poder evacuar los cuerpos La mina carbonera cuenta con el título y licencia ambiental vigentes Según pesquisas preliminares pudo haber un fallo en el procedimiento de revisión de gas Antes del ingreso de las cuadrillas La gran mayoría son personas de la provincia del Sugamuxi De los diferentes municipios que conforman esta provincia Jóvenes, algunos solteros, otros con familia La Agencia Nacional de Minería ha ordenado cierres Cuando encuentra que existen condiciones de riesgo inminente Pero desafortunadamente en algunos casos Continúan explotando en condiciones de riesgo Desconociendo la prohibición impuesta Esta tragedia enluta a todo un pueblo de tradición minera Este es el segundo accidente en lo corrido del 2021 En el municipio de Tópaga Y el más trágico en su historia Según lo informó el alcalde La Contraloría General encontró roedores e insectos En una de las instalaciones donde se suministra la alimentación a estudiantes en Santa Marta En otra inspección en Cartagena se detectaron frutas en pésimo estado En la cocina y en el comedor del Colegio Rodrigo Bastidas de Santa Marta La Contraloría encontró cucarachas y ratones Evidenciamos con gran preocupación Que la zona de comedores La zona de cafetería Que es el lugar donde los niños vienen a recibir sus raciones Para entregar en casa Beneficiados por el plan de alimentación escolar Se encuentren un abandono total Está llena de roedores, de insectos Y de comida en descomposición En Cartagena en un colegio del barrio Las Gaviotas encontraron fruta podrida Mangos y banano Y el gramaje tampoco es el adecuado Encontramos un mango Una fruta que debe por lo menos Ustedes es 100 gramos Esto no tiene más de 100 gramos Y el estado de producción que tiene el mango Un estado completamente, miren Dañado el mango ¿Cómo un niño se va a comer un mango esto? Hemos tenido algunas inconformidades Con lo que tiene que ver con las raciones En la capital del Putumayo Visitaron la bodega del contratista del PAE Que gana 16 mil millones de pesos Al interior de la bodega solo encontramos otros elementos Se encuentran los arbenes, panela Y los demás elementos de la ración Que están haciendo falta La entrega, segunda entrega de este contrato Se encontraba prevista entre el 6 de agosto Y el 3 de septiembre Hoy es 24 de agosto Y solo hay dos elementos en la bodega Lo cual pone riesgo Finiente en el cumplimiento del contrato Y la provisión del programa de alimentación escolar En Guaviare visitaron 5 colegios Y no están preparados para la entrega de raciones calientes Pero además tampoco hemos encontrado Que los refrigeradores que son a 220 Puedan utilizarse porque toda la energía de los colegios es a 110 En Barranquilla y en Soledad Atlántico Hay preocupación por utensilios de cocina deteriorados Este homenaje lleva mucho tiempo sin ser utilizado Se ha visto el deterioro con el tiempo Y especialmente el tema de los electrónicos Como las neveras y los congeladores La Contraloría lleva decenas de procesos de responsabilidad fiscal Por más de 47 mil millones de pesos por el PAE La Contraloría General también denunció Que la mitad de los recursos para la atención De la pandemia del COVID-19 en las cárceles del país No fue destinada a adquirir elementos de bioseguridad Sino municiones para los guardianes del INPEC En 2020 el Ministerio de Hacienda Destinó 23 mil 900 millones a la USPEC Con recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias FOME Creado exclusivamente para la atención de la pandemia Según documentos, la USPEC ha usado estos recursos Para dotar de elementos de bioseguridad a las cárceles Pero Noticentro 1 CMI conoció que 12 mil 903 millones El 54% del dinero del FOME destinado a la USPEC Se gastó en la compra de balas, chalecos antibalas Cascos blindados para dragoneantes del INPEC La USPEC justifica el gasto por los amotinamientos Que ocurrieron en la cárcel modelo de Bogotá El 21 de marzo de 2020 En los que murieron 24 reclusos Dos guardias resultaron heridos Toda vez que no contaban con elementos disuasivos Ni elementos de seguridad balística Se hacía preentorio la adquisición de dichos elementos Para disuadir futuros amotinamientos de los internos Ante las deficiencias estructurales del sistema de salud penitenciaria 12 mil 56 millones se invirtieron en 5 mil 800 chalecos y cascos blindados Y 847 millones en 450 mil balas Por otra parte, la Contraloría determinó que persiste el estado de cosas inconstitucional En materia carcelaria declarado por la Corte Constitucional en 1998 Esto a pesar de las acciones tomadas por las autoridades Y la reducción ostensible del hacinamiento que hoy se ubica en un 16.7% La Corte Constitucional al declarar el estado de cosas inconstitucionales En los centros de reclusión indicó que un hacinamiento tolerable para el país Estaría por el orden del 20% Un documento conocido por Noticentro 1 CMI revela Que la revisión y aprobación de la póliza falsa Que fue presentada como si la hubiera emitido el Banco Itaú Para el contrato firmado entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información Y el Consorcio Centros Poblados Cuyo propósito era llevar internet a zonas apartadas Solo se demoró 18 minutos El contrato para llevar internet a zonas rurales del país Suscrito por el Ministerio de las Comunicaciones y la Unión Temporal de Centros Poblados Sigue revelando irregularidades En un nuevo documento conocido por este noticiero Se describe el paso a paso de cómo fue aprobada la póliza falsa del Banco Itaú Con el cual los contratistas lograron el convenio de un billón de pesos Por el cual se giró un anticipo de 70 mil millones El informe explica que el 30 de diciembre El área encargada de revisar la legalidad de los documentos Recibió las pólizas bancarias para ser analizadas Los papeles fueron enviados por la Subdirectora de Gestión Contractual del Ministerio A las 5 y 38 de la tarde Ese mismo día, a las 5 y 56 Se dio concepto favorable para avalar las pólizas bancarias para los contratistas Es decir, que la revisión del documento En el cual después se conoció que hubo firmas falsificadas Solo duró 18 minutos En el informe interno sobre la revisión de la contratación Se preguntó lo siguiente Informar si se realizó alguna verificación o consulta A las entidades que expidieron las garantías y póliza A lo cual los encargados de revisar los documentos contestaron Es importante tener presente que las verificaciones y revisiones Se realizaron sobre la base de documentos Que se presumen auténticos Por lo cual no se requerían verificaciones adicionales La Fiscalía y la Procuraduría investigan la falsificación de estas firmas Y también la adulteración de facturas en Estados Unidos para suministros Bueno pues justamente en el debate de control político realizado por la Comisión Sexta del Senado La ministra de las TIC, Karen Abudinen Anunció medidas contra la fiduciaria que desembolsó a cuentas en los Estados Unidos El millonario anticipo para la Unión Temporal Centros Poblados Que debía llevar Internet a zonas apartadas A pesar de las denuncias que por corrupción existen sobre el contrato con Centros Poblados La ministra de las nuevas tecnologías, Karen Abudinen Hizo una férrea defensa de todo lo que ha actuado su ministerio Para lograr recuperar los 70 mil millones de pesos que dieron como anticipo a una fiducia Los 70 mil millones de pesos se entregan a la fiducia Todos conocen la fiducia del BBVA Un banco reconocido de una alta trayectoria Un banco que seguramente muchos del gobierno y muchos contratistas lo tienen como fiducia Y resulta que lo que hizo el ministerio fue desembolsar esos recursos al banco Solo desembolsarlos, no al contratista Ojo, y que eso quede claro Y yo les quiero hacer esta pregunta a todos los que nos están viendo Senadores, Presidentes, porque es que esto es muy importante Vamos en la parte que de verdad requiere escucha Ustedes pueden creer que el Comité Financiario aprueba la utilización Que es la segunda parte Pero con un certificado bancario Oiganme bien Con un certificado bancario del 2017 a una cuenta de Estados Unidos Por esta razón la ministra de las nuevas tecnologías Anunció medidas judiciales contra la fiducia del BBVA Nos vamos a ir también contra la fiducia Porque nos tiene que también responder por esos 70 mil millones de pesos Y manifestó también que la caducidad no solamente compromete al contrato por 1,1 billón de pesos Sino por 4 billones de pesos en los que tiene intereses en otras entidades del Estado Centros Poblados La actuación administrativa más dura que puede tener el Estado Contra unos vándalos o unos tramposos como son centros poblados Sin embargo hubo congresistas que no le creyeron a la ministra Y nadie se dio cuenta Nadie, absolutamente nadie se dio cuenta En lo que se estaba incurriendo al firmar el contrato Y otros que la apoyaron Yo siento que usted ha sido dirigente, cuidadosa, que ha actuado con rapidez Que ha dotado los trámites dentro del marco de la ley Pero en este momento yo me pregunto ¿Dónde estaba la firma CES Colombia en todo este proceso? ¿Dónde estaba la interventoría? La ministra anunció también que con la caducidad a centros poblados Le corresponde al segundo, es decir, ETB, asumir el contrato Y por su parte la empresa de teléfonos de Bogotá ETB aseguró que está lista para asumir el contrato Para proveer internet a miles de colegios en zonas rurales de Colombia La empresa de telecomunicaciones de Bogotá Está lista para asumir el contrato de Mintic Que busca conectar a las regiones más apartadas del país Nos complace por supuesto el anuncio del Mintic Y estamos en total disponibilidad Y por supuesto capacidad Para ejecutar la propuesta que presentamos en noviembre del 2020 La ETB promete conectar 6.500 instituciones educativas En 16 departamentos en los próximos 9 años Entendemos la importancia de este proyecto Y la importancia de la conectividad en las zonas rurales De las escuelas y por supuesto de los niños La tecnología ofrecida en 2020 por la unión temporal ETB-NET Conformada por ETB y su filial Skynet Es fibra óptica e internet satelital Ponemos todo nuestro esfuerzo Todo nuestro talento Para que la ejecución de este proyecto sea todo un éxito La empresa bogotana está a la espera de que se formalice la decisión de Mintic Para empezar a ejecutar el contrato por un millón de pesos De los centros digitales Y por su parte la veeduría Bien Común Radicó una recusación en la que pide Que la procuradora general Margarita Cabello Sea parte de la investigación Por el cuestionado contrato del Ministerio de las Tecnologías de la Información La red de veedurías del Bien Común Entidad que acompañó el proceso Del cuestionado contrato del Ministerio de las Comunicaciones Pidió que la procuradora Margarita Cabello Sea parte de la investigación por este caso Argumentan que hay una relación Entre la jefe del Ministerio Público Y la ministra Karen Abudinem Además denuncian una reunión días después de que se abriera un proceso disciplinario Por este caso Se han reunido en el apartamento de la señora procuradora Por lo menos en una ocasión Es normal que un ministro visite a un procurador Pero no después de que se ha abierto una indagación disciplinaria Por hechos tan graves Y es que precisamente en la procuraduría avanza una indagación preliminar por el escándalo La entidad pidió 16 documentos sobre el contrato Asimismo la entidad revisa si llama versión libre a la ministra Karen Abudinem A 284 se elevó el número de exguerrilleros de las FARC asesinados Desde la firma del acuerdo de paz Con la muerte violenta de Jair Danilo Calderón En el departamento del Caquetá El firmante del acuerdo por las FARC Jair Calderón Hizo parte del proceso de reincorporación En el espacio territorial Héctor Ramírez de la montañita Caquetá Fue asesinado a bala en la vereda La Luna En el municipio de San José de Fragua Es muy doloroso tener que registrar un muerto maya Van 284 Según Indepaz Solo este año han sido asesinados 35 exguerrilleros de las EXFAR Lo lamentable es que las fuerzas militares Tanto de policía como el ejército Dan informes de persecuciones Y de datos de cuántos grupos operan en el territorio Pero no pueden detener Ni las masacres, los asesinatos Ni los desplazamientos Los firmantes de paz Siguen pidiendo garantías Y denuncian un genocidio Contra quienes le apostaron a la paz Al día de hoy Por ejemplo En Cauca Han ocurrido 50 homicidios descombatientes Es departamento más afectado Por la ausencia de garantías Los ahora integrantes del Partido Comunes Piden profundizar las órdenes De medidas cautelares regionales Desde un enfoque territorial Por su parte El consejero presidencial Emilio Archila aseguró que la inmensa mayoría De los crímenes contra excombatientes de las FARC Se deben a razones distintas A su condición de exguerrilleros El consejero presidencial Emilio Archila Aseguró hoy a Noticentro 1 CMI Que frente a los dolorosos casos De la muerte de excombatientes de las FARC La fiscalía ha llegado a esta conclusión Y uno de los temas que analizan Es si el móvil para el asesinato Era específicamente Que fueran excombatientes Y la fiscalía No el gobierno Sino la fiscalía Ha concluido que Ese motivo Se da en un porcentaje Absolutamente mínimo El gobierno cuida 313 excombatientes de las FARC Con rigurosos esquemas En los que participan 461 agentes De la unidad de protección Y tiene un sistema colectivo Para el resto De los casi 13 mil Desmovilizados de las FARC Dijo Emilio Archila La justicia especial Para la paz Reveló que En los departamentos Del suroccidente Del país Han sido asesinados El 5.2% De los exguerrilleros De las FARC Que viven en esas zonas La unidad de investigación De la JEP Informó que Desde la entrega De armas de las FARC Han sido asesinados 316 exguerrilleros 115 casos Es decir Más de la tercera parte Ocurrieron en Nariño Cauca Y Valle Podemos concluir Que esta Región Del suroccidente Colombiano Es una de las más Peligrosas Para los excombatientes De las guerrillas De las FARC De los exguerrilleros Que viven En esa zona del país Han sido asesinados El 5.28% Porcentaje Que supera El índice nacional En el país Han sido asesinados El 2.59% De quienes dejaron Las armas En esta zona Operan diversas Disidencias De las guerrillas De las FARC También encontramos Actuación Del ELN Y de otros grupos Ilegales Armados ilegales De narcotráfico Que operan En estos tres departamentos En el Cauca Han asesinado A 56 exguerrilleros En Nariño A 40 Y en el Valle A 19 En un comunicado Conjunto Los exnegociadores De paz Humberto De la Calle Y Sergio Jaramillo Le pidieron Al expresidente Álvaro Uribe Que contribuya Abro comillas Genuinamente A la reconciliación Y le dicen Al Partido Comunista Que también diga La verdad Sobre sus relaciones Con las desmovilizadas FARC En este comunicado Conjunto De 12 puntos Los exnegociadores De paz Humberto De la Calle Y Sergio Jaramillo Se oponen A la iniciativa De amnistía Propuesta Por el exmandatario Álvaro Uribe Sin embargo Dicen Que eso no quiere decir Que el expresidente No pueda ni deba Contribuir A la satisfacción De los derechos De las víctimas Acudiendo a las instituciones Del sistema integral Dentro del respeto Que merecen Lo invitamos A elevar el ancla De la polarización Que tiene a Colombia Atrapada en el pasado Y a moverse De manera genuina Hacia la reconciliación Los exnegociadores También dicen Que la verdad Debe llegar a la izquierda Dicen Que ahora que Petro Se une a las voces De apoyo A una amnistía general Y que en lugar De estar promoviendo La impunidad Deberían estar acudiendo A la comisión de la verdad O si es el caso A la JEP A explicar Por ejemplo La relación Entre el Partido Comunista Y los crímenes Cometidos por las FARC-EP Es la hora De la responsabilidad En Arauca Las autoridades Buscan a los responsables Del asesinato De tres jóvenes En zona rural Del municipio De Saravena Un triple homicidio Ocurrió en el municipio De Saravena En el departamento De Arauca El crimen Se presentó En un paraje rural En la vereda Bajo Pescado A la salida Del municipio Las víctimas Tres hombres De aspecto joven Habrían sido asesinados Con arma de fuego Junto a sus cuerpos Fue dejado un cartel Que señala Plan pistola Tres de Aragua Estamos a la espera De respuestas Por parte De la Fiscalía General De la Nación Respecto a las investigaciones Que se adelantan Para determinar Quienes son los autores Y a que origina O a que se deben Estas ejecuciones Extrajudiciales Que se presentan Es que hay una confrontación Del ELN Con las disidencias De las FARC Frente décimo En donde En esa disputa Precisamente Por rentas criminales En esa reconfiguración Que hemos visto Se están llevando Algunos miembros De estos grupos Al otro lado De la frontera Desafortunadamente Donde hay presencia Y connivencia En Venezuela Con los grupos Armados ilegales Que desarrollan Actividad de narcotráfico Los asesinan Al lado de la frontera Y luego los vuelven A dejar A este lado de Arauca En la frontera Las disidencias De las FARC Libran una guerra Con la banda Delincuencial Autodenominada Trende Aragua Por el control Del territorio La policía Y varios alcaldes Del país Estudian medidas Como toques De quedas Sectoriales Y restricciones A parrilleros Para enfrentar El creciente Número de delitos El general Jorge Luis Vargas Reveló las conclusiones De una cumbre Con una decena De alcaldes En la que El tema central Fueron las acciones Para detener El crecimiento Del homicidio Hay lugares En donde Se están Verificando Si una restricción En el parrillero Es conveniente Se va a hablar Con la autoridad Si un toque De queda Para menores En algún lugar Es lo conveniente O no Lo que estamos Plandeando Es que utilicemos Todas las herramientas Disponibles Para que focalizadamente Sin afectar La reactivación Podamos actuar Explicó Que las medidas Se aplicarán En barrios O localidades Específicas Y no de manera general Por temas De concentración De lugares De expendio De bebidas Alcohólicas Por temas De concentración De lugares En donde Hay comercio Y ahí Se realiza El hurto Por su parte La alcaldesa De Bogotá Le pidió Al gobierno Convertir La seguridad Ciudadana En un asunto De máxima prioridad Como en su momento Fue la lucha Contra el cartel De Medellín O contra las FARC Que la prioridad Sea El atraco A nuestros ciudadanos El acoso Del narcotráfico A nuestros niños Niñas Y jóvenes En Bogotá El 42% De los detenidos Queda libre Por decisión De fiscales Otro 42% Por decisión De jueces Y solo el 16% Es judicializado Efectivamente Necesitamos Que la rama Judicial Acompañe El esfuerzo Enorme Que están haciendo Policía Y Fiscalía Según el análisis De las autoridades Una de las principales Causas Del incremento De la violencia Y la delincuencia Ha sido la pandemia Una nueva modalidad De hurto Comenzaron a utilizar Los delincuentes Atacan a sus víctimas Con elementos Contundentes Para provocar La pérdida Del conocimiento Y así Robar sus pertenencias Ya son dos casos En menos de una semana Esta nueva modalidad De hurto Tiene en alerta A las autoridades En Bogotá Simbrono Macías Fue el protagonista De esta agresión Fue golpeado Con un ladrillo En la cabeza Mientras caminaba Hacia su casa En Bosa Laureles Me cogieron por la espalda Y me dieron El rocazo En la cabeza Y yo caí al piso Yo caí Como inconsciente Y entonces Ahí mismo La gente Me chalequearon Macías De 63 años Quedó tendido En el piso Un grupo de hombres Se acercó Al cabo De unos minutos Pero contrario A brindarle ayuda Le robaron Lo poco Que le quedaba Con esa roca Era para que Yo me hubiera muerto Me hubieran matado Esta agresión Se suma a la de Johnson Zorrilla En Engativá Quien perdió la vida Por el brutal golpe Le quitan capacidad Capacidad de reacción Capacidad de defensa Y así pueden asegurar El botín Y su escapatoria No hay una estrategia Clara por parte De las autoridades Se han quedado Cortos en materia De inteligencia Y lo que estamos Viendo es un crecimiento Exponencial De la delincuencia Las autoridades Intentan establecer Con cámaras de seguridad El paradero De los delincuentes En Bolsa Engativá En diferentes regiones Del país Se agudizan Las emergencias Por las fuertes Lluvias De las últimas horas El número De personas Danificadas En la región De La Mojana Y el San Jorge Por cuenta Del desbordamiento Del río Cauca Asciende a 10 mil Las familias Huyen de las viviendas Inundadas Con lo poco Que pudieron rescatar Para albergarse En los lugares Altos Donde aún El agua No llega Bastante crítico Con esto Con esta agua Que se puede inundar Y vamos a perder Todo Los animales Que tenemos No tenemos pasto No tenemos nada Los arroces Eso se está perdiendo Entonces Esto es lo que Nosotros La dificultad Que lo tenemos Nosotros aquí Que los agudizan Bastante En estos días En la región Se decretó La alerta roja Pues los niveles Del río Han excedido El máximo histórico Y según el centro Regional De pronósticos Se esperan lluvias En los próximos días Se tomaron decisiones Se hicieron compromisos De gastos Se hicieron anuncios Importantes En materia De bancos De maquinarias En materia De botes Para ayudar A resolver La emergencia El desbordamiento De los ríos Los caribona Y cauca Producto Producto De las fuertes Lluvias Inundó Literalmente Las viviendas De más De 5 mil Personas En los municipios De Montecristo Y Tiquicio En el Bolívar Estamos en el barrio La playa Este es un barrio Que está completamente Inundado Al igual que varios Barrios Aquí del municipio Centenares De familia De la zona De la mojana Bolivarense Aseguran Que las aguas Arrasaron Con sus sueños Y perdieron Sus cultivos Animales Y también Sus viviendas Los habitantes De estas poblaciones Aseguran Que estas emergencias No se registraban Desde el 2010 Noticentro 1CMI Pudo establecer Que posiblemente Mañana Podría llegar Al país El primer grupo De afganos De los cerca De 4 mil Que recibirá Colombia Temporalmente En su paso Hacia los Estados Unidos La fundación Asema Que traduce Por nosotros Está lista Para recibir A sus hermanos Musulmanes Pues estamos Preparando Sobre Sobre El idioma Que ellos Necesitan Hablar Porque ellos Hablan Persa Y necesitan Alguien Que traductan Y conseguimos Unos hermanos Que pueden ayudar Abdul y su fundación Quieren que el choque Cultural Que se dará Entre afganos Y colombianos No sea tan fuerte Para unos Y otros Necesitamos Saber sobre El proyecto Porque Sabemos Que ellos Son diferentes De la cultura Son diferentes De Religión También Y Si ellos Llegaron De una Situación Muy Complicada Necesitan Varias Cosas Entonces Necesitamos Hablar Con el Gobierno Muchos De los Afganos Que viajarán A Colombia Ya se Encuentran En el Aeropuerto De Kabul Esperando A ser Embarcados En uno De los Vuelos Humanitarios Estados Estados Unidos Garantizó A Colombia Que sobre Los Refugiados Afganos Que sean Recibidos Por el País No Habrá Ninguna Sospecha De que Pertenezcan A grupos Terroristas O de que Sean Infiltrados De los Talibanes Así lo Aseguró El presidente Iván Duque Desde Seúl En la Segunda Jornada De su Visita Oficial A Corea El presidente Iván Duque Explicó Hoy Que los Refugiados Afganos Que reciba Colombia Tendrán Un previo Hace Un análisis Detallado De los Perfiles De las Personas De tal Manera Que se Garantice Que estas Personas No son Infiltradas Del Régimen Talibán O que haya Riesgos De que Estén Reportados En redes De terrorismo Internacional Sino De personas Que en Efecto Tienen Totalmente Clarificada Su Situación De carácter Legal Y que Van En Proceso De Regularización Migratoria El Mandatario Colombiano Se Reúne A esta Hora Con El Presidente De Corea Del Sur Moon Jae-in Los Ingresos De los Hogares En Colombia Se Redujeron En Más De 35 Billones De Pesos Durante El Primer Año De La Pandemia Según Cálculos De La Asociación De Instituciones Financieras ANIF Durante El Seminario Virtual Sobre Reactivación Del Empleo El Presidente De ANIF Mauricio Santamaría Reveló La Magnitud De Las Pérdidas Primer Año De La Pandemia 35 Billones De Pesos Es Más De Un Mes Entero De La Nómina De Todo Colombia Todo Colombia Gana En Sueldos 30 Billones De Pesos Mensuales Más O Menos Es decir Todas Las Personas Que Trabajan En Colombia Ganan 30 Billones De Pesos Y El Año Pasado Se Perdieron 35 Billones De Pesos En Ingresos Según Los Cálculos De Anif De No Haber Sido Por Los Subsidios Gubernamentales Girados A Millones De Familias De Escasos Recursos La Crisis Económica Del País Hubiera Sido Todavía Peor En Bogotá Escasean Las Vacunas Contra El COVID De Sinovac Varios Ciudadanos No Encontraron Disponibilidad Del Biológico Al Llegar A Los Puntos De Vacunación Lo Que Ocasionó Molestias Y Protestas La Alcaldesa Robó Al Ministerio Entregar Dosis Para Completar Los Esquemas Con Esta Respuesta Se Encontraron Cientos De Bogotanos Cuando Llegaron Por La Segunda Dosis De Sinovac Nosotros Llevamos Dos Días Buscando Y Hemos Ido A Cinco Sitios Mejor Ninguna Que A Media Este Martes Se Acabaron En Todos Los Puntos De Vacunación Las Dosis De La Farmacéutica China Lo Que Generó Molestias Sabiendo Que Son Dos Dosis Como No Tienen Un Control De Eso No Avisan No Mandan Un Mensaje No Le Dicen A Uno Que Debe Hacer La Alcaldesa Pidió Al Ministerio De Salud Agilizar La Entrega De Biológicos Le Rogamos A Min Salud Menos Anuncios Y Más Vacunas Con La Variante Delta Al Acecho Tenemos Que Acelerar La Vacunación En vez De Frenarla Por Falta De Vacunas En Los Puestos De Vacunación Continúa La Aplicación De Las Primeras Dosis El Invima Informó Que No Existen Datos Clínicos Que Permitan Extender El Intervalo Para Aplicar La Segunda Dosis De La Vacuna De Pfizer Contra El COVID-19 En Medio De La Escasez De Dosis De La Vacuna De Pfizer Contra El Coronavirus El Invima A Través De Una Resolución Estableció Que No Hay Datos Clínicos Robustos Para Preferir Un Intervalo Diferente A Los 21 Días Para Administrar La Segunda Dosis Sin Embargo La Entidad Consideró Que Es Discrecional Del Ministerio De Salud Establecer Los Intervalos Y Señaló Que El Ministerio De Salud Podrá Implementar Un Intervalo Entre 21 Y 84 Días Como Lo Ha Propuesto Para Administrar La Segunda Dosis Acorde Con El Plan Nacional De Vacunación En Barranquilla Escasean Las Vacunas Contra El COVID Para Segundas Dosis De Los Biológicos Sinovac Y Moderna Las Largas Filas De La Población Juvenil Que Llega A A A A La Primera Dosis Contra El COVID 2019 Contrasta Con Lo Que Acontece A Quienes Llegaban A Ponerse Una Segunda Dosis Hay Escasez De Vacunas Sinovac Y Moderna Y Quedaron En Suspenso La Segunda Dosis De Estos Biológicos Estamos Teniendo En El País Aplazamiento De Segunda Dosis En Algunos Puntos En Donde Algunas Farmacéuticas O Tipos De Vacuna No Se En Disponible En Esta Capital Se Está A La Espera De La Llegada De Las Remesas De Estas Vacunas Mientras Personas Como Estos Adultos Mayores Recorrieron Varios Puestos De Vacunación En Busca De La Segunda Dosis De Astra Seneca El Colegio Médico De Bogotá Y Algunos Epidemiólogos Coincidieron En Advertir Sobre La Posibilidad De Que Se Registre Un Cuarto Pico Del COVID O De La Pandemia Del COVID En La Capital Aunque No Tan Letal Como Los Registrados En Meses Anteriores Bogotá Estaría Cerca De Atravesar Un Cuarto Pico De La Pandemia Es probable Que Al Finales De Octubre Mediados Finales De Octubre Ya Estemos Empezando A Elevar Nuevamente Este Pico La Apertura Económica Las Interacciones Sociales Sumadas A La Relajación De Las Medidas De Bioseguridad Y A La Circulación De La Variante Delta Dispararían Los Contagios Podría Ser De Más Transmisibilidad Pero No Se Va A Reflejar Ni En UCI Ni En Mortalidad Siempre Cuando No Bajemos La Guardia Expertos Ven Con Por Orden Del Ministerio De Salud Los Alcaldes Locales Deberán Censar A Los Migrantes Que No Tengan Papeles Para Comenzar A Vacunarlos Contra El COVID-19 Una Resolución Del Ministerio De Salud Establece Que Pueden Ser Vacunados Los Migrantes Irregulares Que Ya Tiene Una Cifra Estimada De La Totalidad De Población De Venezolanos Que Reside En Colombia El Top De Población Migrante Venezolana Se Acerca A 2 333 Mil Habitantes Que Corresponden A Esa Condición Lo Cuál Implica Que Nosotros Estamos Viendo Aproximadamente Al 4.7 Por De La Población Que Reside En El Territorio Nacional Correspondiente Con Población Migrante La Resolución Del Min Salud Establece Que Los Alcaldes Deberán Censar A Todas Las Personas Que No Se En Bases De La Registraduría Ni De Migración Colombia El Número De Contagios Y Fallecimientos Por COVID-19 En Colombia Continúa A La Baja Según El Conteo Diario El Reporte De Las Últimas 24 Horas Indica Una Reducción En El Número De Fallecimientos Mientras El Viernes Se Habían Registrado 122 Decesos El Sábado 98 El Domingo 95 Ayer 99 Hoy La Cifra Fue De 73 Muertos Los Nuevos Contagios Bajaron A 2.467 Una Cifra Inferior A Los 2.698 Registrados Ayer Antioquia Con 508 Nuevos Casos Encabeza La Y El Departamento Del Cauca En Colombia Han Fallecido 124 388 Personas Por COVID Y Se Han Recuperado Más De 4 Millones 700 Mil Hoy Llegó El Primer Crucero A Cartagena Después De Más De Un Año Y Medio De Parálisis De Ese Sector Debido A Es Una Prueba De Fuego Que Para El Cuál Nos Hemos Preparado Arduamente Todo Va A Salir A La Perfección Y Esto Va A Traer Muchos Beneficios A La Ciudad De Cartagena El Crucero De Bandera De Las Bahamas Llegó Con 87 Turistas A Bordo Y 172 Tripulantes El Capitán De La Nave Tiene Que Llenar Los Datos De La Tripulación Y De Todos Los Pasajeros En Una Plataforma Digital Diseñada Por La Dirección General Marítica Para Esta Temporada Que Inició Hoy Y Que Va Hasta El Próximo 14 De Junio Se Espera La Llegada De 122 Cruceros Con 313 Mil Visitantes Hemos Hecho Un Corredor Bien Seguro Que Contempla Siete Plazas Tres Museos Dos Iglesias Y Dos Parques Se Estima Dólares Entretanto La Policía Dispuso 100 Uniformados Para Estar A Cargo Del Cumplimiento De Las Medidas De Bioseguridad El Gerente De La Federación De Arroceros De Colombia Rafael Hernández Advirtió Que 300 Mil Toneladas Del Grano Están Represadas En El Oriente Del País Por El Mal Estado De Las Vías Los Derrumbes En Las Vías De Acceso Al Departamento La Vía Sogamoso Agua Azul Principal Vía De Acceso Se Encuentra Cerrada Por La Pérdida De La Banca En El Kilómetro 117 Más De 300 Mil Toneladas Están Represadas Y No Han Podido Salir Hacia Linteros Del País Las Pérdidas Podrían Ascender A Los 250 Mil Millones De Pesos Hay Que Tomar Algunas Medidas Urgentes Se Sabe Que Por La Carretera Que Viene A Villavicencio El Almacenamiento Está En Sus Máximos Niveles Y Los Costos Del Transporte Se Incrementaron Hasta 90 Mil Pesos Por Tonelada Las Autoridades Locales Evalúan Medidas Lo Que Se Requiere Es Sacar Más De 100 Cargas Serían 100 Tractomulas De Manera Inmediata Hacia La Ciudad De Bogotá También Se Esperan Medidas Desde El Gobierno Nacional Por Su Parte La Ministra De Transporte Ángela María Orozco Anunció Un Plan De Acción Para Garantizar La Movilidad De Los Productos Agropecuarios En Vías Afectadas Por La Ola Invernal Tras La Negativa De Los Transportadores De Carga Para Desplazarse Hacia Rutas Alternas Por Villavicencio Hacer Caravanas Nocturnas Es decir Cómo Acelerar El Flujo Entendiendo Que Estamos Sacando Las Cosechas Por La Preocupación Sobre Todo De La Vía Sogamoso Aguazul La Funcionara Afirmó Que Se Trabajan Las Garantías Para La Movilización De Los Transportadores En El Kilómetro 117 Como Sabe Se Fue La Banca La Intervención Va Transversal Del Cisga Que En Este Momento Se Está Trabajando Por Parte De La ANI El Ministerio Y El Sector Agrícola Colombiano El Pronunciamiento Lo hizo Al Término De Un Debate En La Comisión Primera De La Cámara De Representantes El Gerente Del Banco de la República Leonardo Villar Afirmó Que Para Atender Las Necesidades De La Pandemia Es Necesario Aprobar El Presupuesto Planteado Por El Gobierno Así Como La Reforma Tributaria En Un Documento Titulado Comentarios Del Gerente General Al Proyecto De Presupuesto General De La Nación El Banco De La República Advirtió Sobre El Elevado Déficit Fiscal Que Enfrenta El País Que En El Año 2020 Alcanzó 7,8 Por Ciento Del PIB Y En El 2021 Una Cifra Histórica De 8,6 Por Ciento Del PIB Se Espera Que Para El Año Entrante Esa Cifra Se Modere A 7 Por Ciento Dice El Banco De La República Que Para Cubrir Los Faltantes Es Necesario Aprobar Tanto La Reforma Tributaria Como El Presupuesto General De La Nación El Próximo Gobierno Encontrará Dificultades En Materia De Déficit No Nos Cabe Duda Que El Gobierno Entrante Tendrá Entonces Que Discutir Una Nueva Reforma Tributaria Que Busque Recursos Del Orden Del 6 Por Ciento Del Producto Adicional Se Requieren Medidas Para Controlar La Deuda Ecopetrol Aumentó Las Contrataciones En Infraestructura Y Mano De Obra Al Cierre Del Mes De Julio Estas Superaron Los Dos Billones De Pesos La Petroler Aumentó Sus Inversiones Entre Enero Y Julio Del Presente Año La Contratación De Bienes Y Servicios En Lina Con El Plan De Reactivación El Monto Asciende A 2.2 Billones De Pesos Que Representa Un Alza De Hasta El 50% La Mayor Actividad Del Sector La Repertura De Pozos Petroleros Y La Puesta En Marcha De Nuevos Proyectos Mejora La Dinámica Del Diversos Allí Estamos Haciendo Visibles Las Empresas De Vocación Productiva De Las Regiones Y Hemos Generado Negocios Por Más De 11.000 Millones Con 145 Emprendedores La Tendencia Se Mantendría Para El Segundo Semestre Del Año El Índice De Capitalización De La Bolsa Que Mide El Comportamiento De Las 20 Principales Acciones Cerró A La Baja El Índice Selectivo MSCI Colcap De La Bolsa De Valores De Colombia Bajó 0,46% A 1.328 Puntos La Acción De Cemex Fue La Que Más Subió Con Una Valorización De 2,78% A 3.700 Pesos La Acción Preferencial De Avianca Fue La Que Más Bajó Con Una Pérdida De 8,75% A 219 Pesos La Acción Más Negociada De La Jornada Fue La De Ecopetrol Al Movilizar Más De 19.000 Millones De Pesos Con Una Variación Positiva De 1,02% A 2,671 Pesos La Economía Sigue Dando Signos De Reactivación La Demanda De Energía En El En Especial En Sectores Como La Industria Y El Comercio El Departamento De Antioquia Fue El Que Tuvo Mayor Crecimiento El Dólar Cerró A La Baja Indicadores Económicos En Noticentro 1 CMI La Tasa Representativa Del Mercado Que Regirá Para Mañana Miércoles Será De Pesos Con 50 Centavos La Libra De Café En Nueva York Se Cotizó A Un Dólar Con 83 Centavos El Azúcar Se Tranzó En 19 Con 59 Centavos De Dólar La Libra El Barril De Petróleo WTI Se Cotizó En 67 Dólares Con 64 Centavos La Referencia Brent Para Colombia Se Cotizó En 70 Dólares Con 45 Centavos Una Acción Debate La Reforma Constitucional Que Permite El Consumo Y La Compra Legal De Marihuana Por Parte De Adultos La Votación En La Comisión Primera De La Cámara Fue Por 17 Votos Para El Sí De Que Las Autoridades Competentes Puedan Otorgar Licencias Para La Comercialización De Cannabis De Adulto Que La Ley Pueda Regular En Qué Lugares Se Puede Consumir Y En Qué Lugares No Se Puede Consumir Y De Esa Manera Crear Un Mercado Legal Que Le Quite El Negocio A Los Traquetos A Los Jíbaros A Los Que Están En El Microtráfico Y Que Ese Negocio Legal De Aquí En Adelante Le Tribute Como Ha Tributado Millones De Dólares En Estados Unidos En Canadá Y En Holanda Dice Juan Carlos Lozada Co Autor De Esta Reforma Constitucional Que Es Una Paradoja Que En Colombia Sea Legal Consumir Droga Pero Ilegal Comprarla Para Poder Ejercer Mi Derecho A Consumir Una Sustancia Tengo Que Meterme A Redes Ilegales A Redes De Traquetos Poniendo En Riesgo Mi Vida Y De Esa Manera Se Me Viola Si Se Quiere La Garantía Constitucional De Libre Desarrollo A La Personalidad Consignada En Esa Sentencia El Proyecto Pasa Ahora A La Plenaria De La Cámara Segundo Debate Esta Noche Presentó Renuncia Irrevocable Al Senado De La República El Parlamentario Juan Luis Castro Hijo De La Exsenadora Piedad Córdoba En Su Carta De Dimisión El Hasta Hoy Congresista Del Partido Alianza Verde Argumenta Que El General En Retiro Miguel Alfredo Maza Márquez Pedía Una Revisión De Su Condena En El Aspecto De Concierto Para Delinquir Dentro Del Caso Por El Magnicidio De Luis Carlos Galán La Sala Civil Determinó Que Es La Justicia Especial Para La Paz La Que Debe Decidir Sobre Lo Relacionado A Concierto Para Delinquir Maza Márquez Renunció El Primera Que Cuenta Con Un Código De Barras Para El Acceso Ciudadano A Todos Sus Debates Con Este Código QR Que Traslada A Los Ciudadanos A La Página Web De La Comisión Sexta Del Senado De La República Estos Podrán Estar Entedados En Línea Y Al Instante Del Acontecer Legislativo De Esta Comisión Encargada De Los Asuntos De Telecomunicaciones La Comisión Sexta Constitución Permanente Hoy En El Congreso De La República La Primera Comisión En Tener Una herramienta Un Código QR Para Que Cualquier Ciudadano Pueda Recibir La Información De Manera Oportuna Veraz Rápida Dice El Secretario De La Comisión Que Esto Obedece Al Con Este Código QR Los Ciudadanos Pueden Tener Toda La Información De Las Últimas Tres Legislaturas Ya Están Subiendo Todos Los Archivos De Este Último Año La defensa Del Excomandante Del Ejército Del General Retirado Mario Montoya Anunció Que Pedirán La Cancelación De La Audiencia De Formulación De Cargos Que Citó La Fiscalía Para Este Miércoles Por Su Falsos Positivos Registrados Entre 2007 A 2008 Las Víctimas Dicen Que Esta Es Una Oportunidad Para Conocer La Verdad Sobre Los Civiles Presentados Como Bajas En Combate La Defensa Del General Asegura Que No Hay Evidencia Sobre Su Relación Con Las Ejecuciones Extrajudiciales Por ello Resulta Realmente Cuestionable Que Se Hable De Una Determinación Cuando Los Hechos Muestran Lo Contrario El Caso También Ha Causado Polémica Dado Que El General Se Sometió A La JEP Bienvenidos A Nuestra Segunda Hora De Noticias El Presidente De Estados Unidos Joe Biden Dijo Que Cuanto Antes Se Terminen Las Operaciones De Evacuación En Afganistán Mejor Y Por Eso Mantuvo La Fecha Límite Para El 31 De Agosto Advirtiendo Que De Alargarse La Salida Aumenta El Riesgo De Un Ataque Terrorista Pese A Que Aún Son Miles Los Afganos Que Intentan Escapar De Su País Mientras Estados Unidos Aún Desconoce El Número Exacto De Sus Ciudadanos Que Todavía Están En Afganistán El Presidente Joe Biden Se Apegó A Su Intención De Retirar A Las Tropas Del Aeropuerto De Kabul Para La Fecha Límite Que Es El Próximo 31 De Agosto Aunque Condicionó El Plazo A La Cooperación Talibán También Pidió Al Pentágono Que Prepare Alternativas Para Ajustar El Calendario Si Fuera Necesario Sin Embargo Biden Reiteró Que Cada Minuto Adicional Es Un Riesgo Latente Y Especialmente Ante La Creciente Amenaza Del Plazo Afgano Del Grupo Estado Islámico Hasta el momento Casi 60.000 Personas Han Sido Evacuadas Desde El Aeropuerto De Kabul Según Cifras De Washington Pero Una Multitud Sigue Congregada Fuera De La Terminal Aérea Esperando La Oportunidad Para Huir De Afganistán Los Países Del Grupo De Los Siete Fracasaron En Su Intento De Presionar El Presidente De Joe Joe Biden Para Extender El Plazo De Retirada En Afganistán No obstante Le Exigieron A Los Talibán Que Permitan Continuar Con La Evacuación Después Del 31 De Agosto Tras Presidir Una Reunión Virtual Del Grupo De Países Ricos El Primer Ministro Británico Boris Johnson Aseguró Que Las Potencias Occidentales Cuentan Con Considerables Mecanismos Económicos Diplomáticos Y Políticos Para Respaldar Un Aplazamiento En La Retirada De Afganistán En Kabul Y La Número Una Condición Que Estamos Siguiendo G7 Es Que Tienen Guarantir Right The La Reunión Organizada Por Johnson Se Produce En Medio De Un Descontento Generalizado Entre Algunos De Los Aliados Más Cercanos De Estados Unidos Sobre El Manejo De Biden En La Retirada De Afganistán Mientras La Presión Sobre El Mandatario Estadounidense Para Que Extendiera El Plazo De Las Evacuaciones En Afganistán No Dio Resultado Pese A Los Insistentes Llamados De Algunos Aliados Que Temen Que No Haya Tiempo Suficiente Para Sacar Del País A Sus Ciudadanos Y Aquellos Que Colaboraron Con Ellos En La Guerra Los Talibanes Prohibieron A Todos Los Afganos Ir Al Aeropuerto De Kabul Que Es Controlado Por Estados Unidos Para Impedir De Esta Manera Que Huyan Y Para Evitar El Caos Y La Congestión En Esa Terminal Aérea Nuevas Medidas Están Tomando Los Talibanes En Afganistán Luego De Que Su Portavoz Exigiera A Estados Unidos Que No Hiciera Salir Del País Afganos Con Cualificaciones Y Reiterara A Los Países Occidentales Que La Fecha Límite Para Seguir Realizando Evacuaciones Aéreas Es El 31 De Agosto El Grupo Aseguró Que Para Evitar Que Continúe El Caos En El Aeropuerto De Kabún Los Ciudadanos Afganos No Podrán Ir A Terminal Aérea Una Medida Que Dificultará Los Intentos De Varios Naciones De Evacuar A Los Aliados Afganos Vulnerables En El País Señalaron Que La Multitud Debe Volver A Sus Casas Y Que Únicamente Los Extranjeros Que Van Salir De La Nación Asiática Pueden Acudir Al Aeropuerto Para Hacer Las Gestiones Necesarias Sin embargo Los Países Occidentales Ya Han Evacuado Al Grueso De Sus Nacionales Y Se Han Estado Enfocando En Los Afganos Que Colaboraron Con Sus Operaciones Pero Temen Represalias Del Nuevo Régimen A pesar De Los Intentos De Líderes Del Mundo De Negociar Una Ampliación Del Plazo Para La Evacuación El Vocero Riteró Que La Fecha No Será Modificada El Director De La CIA William J. Burns Se Habría Reunido Cara A Cara Con El Líder Principal de los Talibán Abdul Ghani Baradar En El Que Sería El Encuentro Diplomático Confidencial De Más Alto Nivel Conocido Entre La Administración De Joe Biden Y La Milicia Insurgente Desde La Caída De Afganistán Varias Fuentes Gubernamentales Que Hablaron Bajo Condición De Anonimato Citadas Por Importantes Medios Internacionales Aseguran Que El Presidente Estadounidense Joe Biden Envió Al Mayor Responsable De La Agencia De Inteligencia Del País Norteamericano Con El Líder Político De Los Talibanes De Hecho Trascendió Que El Director De La CIA William J. Barnes Sostuvo El Encuentro Diplomático Confidencial De Más Alto Nivel Conocido Entre La Administración De Biden Y La Milicia Insurgente Desde La Caída De Afganistán Al Encontrarse Con Abdul Ghani Barradar Y Aunque No Se Ha Confirmado Esta Reunión La Principal Preocupación Del Gobierno Estadounidense Es Acelerar Las Evacuaciones Antes Del 31 De Agosto Fecha Acordada Entre Washington Y Los Talibanes Para El Repliegue Final De Las Tropas Extranjeras La Organización De Naciones Unidas Reveló La Existencia De Informes Desgarradores Y Veraces Sobre Ejecuciones Realizadas Por Los Talibanes Más De 3,5 Millones De Personas Han Sido Desplazadas Internamente En Territorio Afgano La Alta Comisionada De La ONU Para Los Derechos Humanos Michelle Bachelet Dijo Que Cuenta Con Información Creíble De Que Se Están Produciendo Violaciones De Los Derechos Humanos En Zonas De Afganistán Controladas Por Los Talibanes Entre Las Denuncias Que Su Oficina Ha Recibido Figuran Las De Ejecuciones Sumarias De Civiles Y De Miembros De Las Fuerzas De Seguridad Afganas Que Se Habían Rendido La Represión Violenta De Protesta Pacíficas Y De Expresiones De Disidencia Así Como El Reclutamiento De Niños Para Combatir Y Restricciones De Movimiento Que Afectan A Las Mujeres Y Que Impiden A Las Niñas Asistir Al Colegio Rusia No Intervendrá Militarmente En Un Conflicto De Todos Contra Todos Eso Dijo El Presidente Ruso Vladimir Putin Al Comentar Los Recientes Acontecimientos En Afganistán Putin Dijo El Epidemiólogo Estadounidense Que Es El Asesor De La Casa Blanca Para El Covid Anthony Fauci Se Aventuró A Decir Cuando Su País Tendrá Controlada La Pandemia El Pronóstico No Coincide Con El Presidente Joe Biden Acaba De Recibir Una Noticia Desagradable La Pandemia Por La Que Fue Elegido Para Ponerle Fin Podría Prolongarse Hasta Bien Entrado El Año De Elecciones Intermedias Con Toda La Destrucción Política Y Económica Que Eso Podría Traer El Principal Experto En Enfermedades Infecciosas Del Gobierno Anthony Fauci Advirtió Que La Crisis No Estará Bajo Control Hasta La Primavera Del Próximo Año Incluso Entonces Necesitarán Que La Mayoría De Los Estadounidenses Escépticos Sobre Las Vacunas Cambien De Opinión El Fondo Monetario Internacional Anunció El Inicio De La Distribución De Reservas Por Un Monto Récord De 650 Mil Millones De Dólares Destinados A ayudar A los Países Miembros Afectados Por La Crisis Desatada Por La Pandemia Del COVID-19 Para El Fondo La Asignación De Estos Activos Conocidos Como Derechos Especiales De Giro Proporcionará Liquidez Adicional Al Sistema Económico Mundial De Estos Recursos Colombia Recibirá Casi 2.800 Millones De Dólares Fue Aprobada La Estado De Los Estados Unidos Que Ha Sido Azotado Por Lluvias Inundaciones De Carácter Histórico Que Causaron Al Menos 22 Muertos Y Que Han Dejado Decenas De Personas Desaparecidas Así Como Cuantiosos Daños Materiales El Gobierno Del Presidente Joe Biden Destinará Fondos Federales Para Complementar Los Esfuerzos Estatales Y Locales De Recuperación De Las Zonas Afectadas En Tennessee Esto Tras La Probación De La Declaración De Desastre Mayor En Este Territorio Que Quedó Devastado Por Las Tormentas E Inundaciones Repentinas Que Arrasaron Con Personas Casas Y Vehículos Que No Lograron Escapar Del Torrente De Agua La localidad De Waverly De Más De 4.500 Habitantes Es La Zona Más Golpeada Por Las Intensas Lluvias Calificadas De Históricas Y Las Cuales Dejaron Decenas De Muertos Y Desaparecidos Además Literalmente Arrasaron Con Carreteras Puentes Y Varias Localidades Es Por Ello Que Las Autoridades Impusieron Un Toque De Queda Mientras Continúan Las Labores De Rescate Muy Buenas Noces Nuestro Invitado De Porque Él Estuvo Hoy En Un Foro Sobre El Desempleo Post Pandemia Convocado Por La Asociación Nacional De Instituciones Financieras ANIF En Ese Foro Hubo Muchas Propuestas Tanto De ANIF Como De FEDESARROYO Como También Anuncios Hechos Por El Ministro En Custodio A Señor Ministro En El Foro De Hoy Le Pidieron Al Gobierno La Creación De Varios Subsidios Uno De Ellos El Subsidio A Costos Laborales En Que Consiste La Petición Y Cual Es Su Posición Bueno Dentro De Todas Estas Propuestas Que Realizan Los Diferentes Sectores De La Economía Hoy Lo Hizo FEDESARROYO Lo Hizo ANIF Y Uno De Los Puntos Donde Coinciden Con Nosotros Como Gobierno Tiene Que Ver Con El Subsidio A Los Costos Laborales Esto Significa Seguridad Social Significa Para Fiscales Pensiones Y Demás Nosotros Ya Hemos Venido Avanzando En Esa Tarea Ellos Piden Un Subsidio Para Todos Los Empleos Nosotros Lo Estamos Planteando Inicialmente Para Los Jóvenes Entre 18 Y 28 Años De Edad Y En La Reforma Tributaria En La Ley De Inversión Social Estamos Incluyendo A Las Mujeres Mayores De 28 Años Con Un 15 Por Ciento A Los Hombres Mayores De 28 Años Con Un 10 Por Ciento Y Obviamente El Subsidio A Los Jóvenes Con El 25 Por Ciento De Alguna Manera Coincidimos En La Teoría De Que Subsidiando Los Costos Laborales Se Incrementa El Empleo De modo Que Ese Fue Un Primer Punto En Los Cuales Creo Que Podemos Estamos Avanzando Como Gobierno Y La Petición Señor Ministro De La Eliminación De Los Parafiscales Es Que Mire Eso Al Final Afecta El Presupuesto De Estas Entidades Si Usted Eliminan La Financiación De Unas Cadas De Compensación Familiar Estamos Hablando Entre 7 Y 8 Billones De Pesos Si Eliminamos La Totalidad De Los Aportes A Seguridad Social Estamos Hablando De 5 6 Billones De Pesos Si Eliminamos El Aporte De Pensión Estamos Hablando De Más De 10 Billones De Pesos Entonces Eso Es Simple Llanamente Presupuesto De La Nación Por Eso Es Que Nosotros Dentro De Nuestras Disponibilidades Aceptado Ya Hemos Decidido Aceptar Y Lo Estamos Haciendo Subsidiar El Empleo Joven Repito Con El 25 Por Ciento Y Ahora Con La Nueva Propuesta Que Hoy Fue Erradicada En El Congreso En La Ponencia Donde Se A Las Mujeres 15 Mayores De 28 Años Y De Igual Manera A Personas Mayores De 28 Años Otro 10% Entonces Si Estamos Conjugando O Ayudando A Generar Muchas Posibilidades Laborales El Señor Ministro Usted También Habló De La Próxima Reglamentación Al Trabajo En Casa En Que Consistirá Esa Reglamentación Señor Ministro Hoy Todo El Mundo Está Hablando De Trabajo Remoto De Trabajo En Casa Y De Esa Manera Queremos Reglamentar Las Tres Normas De Tal Manera Que Conjugue En Primer Lugar Los Elementos Para Que El Empleador Desarrolle Esa Tarea Como En Que Caso Los Debe Suministrar El Empleador Que Elementos Debe Suministrar Por Otro Lado En Lo Que Tiene Que Ver La Protección Del Trabajador Por Parte De De Las ARL Lo Otro La Flexibilidad De Los Horarios Alternancia Laboral Esto Significa Ir Dos Tres Días A La Semana Cuatro Días Por Parte Del Gobierno Nacional Ya Se Estaba Elaborando Una Propuesta Para Los Funcionarios Públicos Entonces Si vale La Pena Con Lo Que Está Hoy Ocurriendo En La Vida Práctica Después De La Pandemia A Pesar De Hoy De Que Estamos Hablando De Una Reactivación Económica Segura Donde Todo El Mundo Está Volviendo A Su Normalidad Pero El Trabajo Remoto El Trabajo En Trabajo Trabajo En Casa Y Trabajo Remoto Debe Tener Una Buena Reglamentación Ya Fueron Las Leyes Aprobadas Ahora Lo Vamos A Conocer Y También En Esa Misma Norma En Este Decreto Podemos Fijar Algunos Parámetros Por La Desconexión Laboral En Lo Que Tiene Que Ver Con Los Descansos En Lo Que Tiene Que Ver También Que Cómo Se Maneja Todas Las Comunicaciones Whatsapp Correos Electrónicos Y Repito Los Horarios De Trabajo Tienen Que Establecer Si De Acuerdo A Las Circunstancias Que Requiere El Mercado Laboral No Es Lo Mismo Hace Diez Años O Hace Dos Tres Años Hoy Es Otras Circunstancias Y Nosotros Como Ministerio De Trabajo Y Como Lo Pidió El Congreso La República Estaremos Reglamentando El Objetivo Del Foro Señor Ministro Era Hablar Sobre La Generación De Empleo En La Post Pandemia Usted Planteó Tres Estrategias Que Tiene Preparadas El Gobierno Quisiera Usted Por favor Hacer Un Resumen De Esas Tres Estrategias Cuatro Yame Una Primer Lugar Uno Incentivos Tributarios Seguir Con El Empleo Joven O sea Con El Primer Empleo Que Las Empresas Acepten Utilicen Ese Beneficio Tributario Del 120% Persona Que Quiere Fomentar El Empleo Para Personas Con Discapacidad Extensión Tributaria Del 200% De Lo Que Paguen Los Salarios A Esas Personas Y Sus Prestaciones Sociales De Igual Manera 200% De Deducción Tributaria Para Personas Víctimas De La Violencia Y Aquellas Personas Jóvenes Que Quieran Que Su Primer Empleo Serán Excluidos Del Aporte A La Caja De Compensación Familiar También También Zonas Donde En El Pasado Fueron Inversiones Para Aquellas Personas Empleadores Que Quieran Hacer Empresas Y Demás En Zonas Del Conflicto Armado También Tiene Excensión Tributaria Del Impuesto De Renta Las Zonas Francas También Tiene Excensión Tributaria La Industria De La Construcción También Tiene Excensión Tributaria Entonces Hoy Estamos Compilando Las 20 Incentivos Tributarios Esa es la primera Estrategia La Segunda Se llama Capacitación Y Formación Para El Trabajo O sea Mejorar Toda La Capacitación De Las Personas Y Una De Ellas Es Doble Titulación Significa Que Una Persona Puede Ser Bachiller Comercial Y Fuera De Eso Se Capacita En Escena Y Puede Obtener Otra 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 Certificación Y Otro Grado Que Le Permite Enfrentar El Mercado Laboral Lo Otro Las Unidades Vocacionales Para Para El Emprendimiento Para La Enseñanza O sea A Facultar A Las Empresas Que Capaciten A Sus Funcionarios Nosotros Entre Y Obviamente La Empresa Entregar Esa Certificación Y Obviamente Por Último Tiene Que La Cuarta Estrategia Tiene Que Ver Con Todas Las Obras De Infraestructura Todas Las Inversiones En Regalías Los OCAD Las Inversiones Locales El Gobierno Tiene Previsto 2021 2022 135 Billones De Pesos Que La Tarea Nuestra Y Todo El Estado Colombiano Es Oiga Hagamos Rápido Las Obras Y Generemos Los Nuevos Puestos De Trabajo Y Podemos Salir Y Romper Esa Cifra De Dos Dígitos Del Desempleo A Que Volvamos A La Normalidad En El Año 2019 Con Un Dígito En La Tasa Desempleo Y Señor Ministro En Que Consiste El Estado Joven Que Usted Planteó Hoy En El Foro De ANIF Para Jóvenes Practicantes Si El Gobierno Nacional Implementó El Programa De Estado Joven Que Consiste Básicamente En Darle Oportunidades A Aquellos Profesionales Que Realicen Sus Prácticas En Cualquier Entidad Del Estado Como Funciona Este Programa Una Alcaldía Una Gobernación Un Ministerio Abre Postulaciones Los Profesionales Hacen Esas Postulaciones Y Nosotros Tenemos Unos Cupos Inicialmente Arrancamos Con Seis Mil Cupos Para Brindar Oportunidades Que Esos Jóvenes Hagan Esas Prácticas En Las Entidades Del Estado El Ministerio De Trabajo Paga La Seguridad Social Y Aporte A Pensión De Esos Nuevos Profesionales Que Se Están Capacitando Entonces Ha Tenido Una Aceptación Impresionante Estamos Ahora En La Discusión Del Presupuesto General De La Nación Para Cobertura Mañana Lo voy a Plantear En La Comisión Séptima De Senado Para Que Nos Ayuden A Duplicar Esas Posibilidades De Jóvenes Que Quieran Hacer Sus Prácticas En El Estado Colombiano Pero Ahora Señor Ministro No Sé Pero La Opinión Pública Tiene La Sensación De Que El Gobierno A Través Del Ministerio De Trabajo Anuncia Medidas Y Anuncia Medidas Para Enfrentar Situación De Desempleo Que Hay En El País Pero Los Resultados No Se Ven El Último El Último Informe Del DANE No Fue Muy Alentador Esperanzador Tal Vez Pero Pero Cifras Concretas Bogotá Tiene Un Desempleo Muy Alto Todavía Es decir La Pregunta Concreta Ministro ¿Por Qué No No Se Ve El Resultado De Estas Medidas Bueno Yami Yo estoy Muy Optimista Todos Estos Programas Arrancaron En el Mes De Julio Y Ya Tenemos Le doy Un dato Extraoficial Tenemos 13 mil Más o Menos Entre 10 mil Y 13 mil Postulantes A Recibir A Recibir A Recibir El 25% Me Reuní Con Todas Las Capitales De Colombia Y Estamos Empezando A Recibir Esa Propuesta De Que Ellos También Se Unen Entonces En Este Momento No Vamos A Tener Únicamente El 25% Del Subsidio En La Nación Sino Otra Parte Por Los Entes Territoriales En El Caso Específico De Bogotá Ya La Alcaldía Generó Una Ayuda Para Subsidiar El Empleo Los Costos Laborales Ellos Van A Subsidiar El 55% Están En El Trámite Legal Y Otras Ciudades Vienen En Camino Entonces Se Viene Una Oleada Yo Creo Que Terminando El Año Ese Reclamo Que Usted Me Hace Es Válido Y Nosotros Estamos Haciendo Todo Lo Posible Por Parte Del Gobierno Nacional Con toda Esta Estrategia Esto Tiene Que Funcionar O sea Con Todas Estas Estrategias Subsidiar Costos Laborales De La Empresa Privada Para Nuevos Puestos De Trabajo Yami Pues Que Bueno Ministro Porque Ese Es Uno De Los Grandes Problemas Que Tiene Que Que Tiene Hoy El País Ministro Muchas Gracias Por Los Anuncios Y Por Su Generosidad Al Aceptar Esta Intervista Bueno Gracias Yami Buenas Noches Para Todos Los Televivientes Igual Es Para Ustedes Los Invitamos A Continuar Aquí En Noticentro Uno C M M M M